el jumpy con otro vídeo y tomar mi gente un pequeño orden de el max el otro así que tenía era más rápido muchas cosas diferentes a lo que tengo aquí lo tuve que vender por situaciones ahora tengo este crawler estos van más lento estos son más como para trepar y este otro mundo mi gente el carrito como viene de fábrica se mueve bien bien brutal en los caminos ya yo le hice las modificaciones en las gomas miren para mi gente como viene este fábrica las gomas aquí traen uno agarre se los piqué y así pues performan ayuda un poquito mejor a la atracción la guagua como viene de fábrica mi gente tremenda suspensión que trae como viene de fábrica trabaja súper brutal ya después voy a hacer otro vídeo de lo que me gusta y lo que no me gusta de la guagua porque trae sus defectos pero el día de hoy mi gente este es el nuevo crawler voy a estar subiendo más vídeos con el traxa tía expor si está interesado en el mundo de los así recuerda suscribirte darle like comparte con tus amigos mi gente que va a estar subiendo más vídeos chévere y vengo más con vídeos fitness también sin dejarla caer vengo por encima de este año y y por la guagua está súper súper buena como viene de fábrica está tremenda mi gente el color crema bastante bonito y el día de hoy le vengo a hacer una instalación de los step de los cositos estos del lado estos son en metales pesan un poquito más y esto va a ayudar en el performance a que resbale por las piedras porque el plástico se encaja y pesa menos en estos carritos el peso ayuda mucho para que haga la atracción como se supone y pues voy a poner un timelapse comentarlo esto rápido el antes y el después esta pieza y mi gente espero que les guste el vídeo los dejo con el timelapse y un videito de la guagua en los caminos y recuerda suscribirte a mi gente aquí mi gente para instalarle esto es bien sencillo lo que tienen que sacar son estos dos tornillos aquí acá con una llavecita allen lo pueden hacer bien sencillo los voy a dejar con el timelapse y ahí quedó el resultado final ya con la pieza instalada es lo mismo como pone en este lado lo mismo se hace al otro lado la transmisión mi gente le voy a poner el borde aquí rápido a ver cómo se ve pero miren mi gente con el borde se ve la diferencia del cielo a la tierra mira a ver si hay que tener ya que la maña para poder pasarlo aquí estamos con el crawler suponación de cómo obrega me va a ver aquí en el otro obstáculo ¡Gracias!